Se están planteando nuevas estrategias para combatir la anemia que en la región La Libertad indica pues altos índices. De la ENDES en la región estamos en 41,3, o sea de cada 10 niños, menor de 3 años, 4 tienen anemia. Ese valor ha digamos cedido un poco todavía. Tienen unas cifras que se mantienen elevadas pese al trabajo de las autoridades. La anemia en nuestra región sigue cobrando víctimas, sobre todo en zonas alejadas de la Andeliberteño. Aquí por ejemplo estamos trabajando con Curgos, que es un trabajo que se viene trabajando desde ya varios meses atrás. Incluso hay una presentación del gobierno local de Curgos, porque ahí es un poco donde se ha avanzado más el tema de articulación de los sectores. Hay distritos de Otusco, hay distritos incluso en el mismo Trujillo, digamos que tenemos un gran problema ahí. Por el volumen de niños que tiene, o sea tiene más niños y eso de alguna manera afecta el indicador. Sin embargo los casos no son exclusivos de localidades como Curgos en Sánchez Carrión. El especialista del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, José Negrón, reveló que en Trujillo hay niños que no acceden a los suplementos alimenticios. La capacidad de ver cuáles son esos joyas de botella desde el punto de vista del prestador, o sea de lo que hace la acción del sector y qué es lo que opinan los hogares o los padres de familia. Un poco es evaluar cuáles son esos pensamientos o mitos que tienen los padres en función al tema de la suplementación. Como te digo aquí el plan multisectorial lo que pone énfasis es en la suplementación a partir de los cuatro meses y eso son con gotitas de hierro que debe recibir el niño. La citación a personal de salud de los gobiernos locales y las gerencias regionales estuvo a cargo de los especialistas de desarrollo e inclusión social, con el objetivo de mejorar las estrategias para que los pobladores accedan a los programas contra la anemia. ¿Cuál es el flujo general?